Si estás en Uruguay y no sabes a dónde ir, te recomendamos visitar el mirador panorámico de Montevideo. Este se ubica en el piso 22 del edificio sede de la Intendencia de esta ciudad, sobre la avenida 18 de Julio. Con una altura de 77 metros, es una de las mejores vistas panorámicas desde donde se observa gran parte de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de YouTube y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí vas a encontrar una cafetería y también venta de souvenirs. El acceso es totalmente gratis y está abierto todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Este día también aprovechamos el tiempo para dar una vuelta por algunas de las ferias que posan en distintas calles de la ciudad. Mariana Hernández, una mujer emprendedora que ofrece sus productos artesanales, nos explica un poco más sobre estos eventos y sus productos. Estas son ferias que realizan la intendencia como 4 o 5 veces al año sobre emprendedores, sobre tía de la madre, sobre algunas fechas en especiales y esta es la de Navidad. En mi caso se hace todo artesanal, yo trabajo la técnica del alandrismo, trabajo con piedras naturales, mi esposo hace acá la técnica de macramé. Y bueno, entonces nos dan la oportunidad de estar por acá y nosotros agradecidos aprovechamos de comercializar. Cuéntanos acerca de esta pincelita. Mira, esta pulsera está realizada con una piedra que es volcánica, una piedra lava, en este caso es teñida. La teñimos así con estos colores porque viene la época de verano, de playa y aprovechamos que sea así como pintoresca para la época. ¿Cuánto es el precio más o menos? Mira, esto exige entre 350 y 300 pesos. ¿Económico para esta fecha, para un regalito? Sí, tenemos precios accesibles, tenemos precios, algunas cosas más caras, otras más económicas, como para que todo el mundo pueda llevar algo a su casa, algún regalito de familia. ¿Cuál era la página donde te encontramos? Acá mi página es Nelitavisut, acá así está mi logo, ahí estamos a las órdenes. Seguimos caminando por Montevideo. Y en otra parte de la ciudad nos encontramos con el señor Javier, que también nos comparte acerca de su trabajo y la función de las diferentes gemas que él ofrece. Mi nombre es Javier, Javier Leal, me apellido. Y bueno, amo las gemas. Y la primer gema que llegó a mis manos hace muchos años, cuando yo estaba atravesando por situaciones muy difíciles en mi vida, fue una piedrita tan pequeña como esta. Y esas situaciones que a cualquier persona pueden llevar a un estado de depresión, yo en vez de caer en depresión, se activó mi fuerza interior, mi fuerza de voluntad, y empecé a trabajar, a trabajar como un tigre, como un león, ¿viste? Y las situaciones dolorosas igual sucedieron. Y se resolvieron en los mejores términos posibles, y sobrellevé la vida con una sonrisa. Y empezó ahí con una piedrita tan pequeña como esta, que activó mi fuerza interior, me dio mucho coraje, mucha fuerza de voluntad y mucha conexión con la tierra. Y bueno, y también es una gema que es muy buena para la sangre, por su contenido en hierro, y da mucha voluntad, muchas ganas de trabajar, mucho coraje. Y aparte es de protección, de una piedra de protección y de anclaje. ¿Cómo se llama esta...? Ema Tite, mi amigo acá eligió esta piedra. Él es una persona que, como le gustó esta piedra, él tiene muy buena conexión con la tierra. Él ama la tierra y la tierra a él, de una forma inconsciente, ni cuenta sea todo lo que la tierra le va enseñando. Y él va valorando lo que la tierra le va brindando y va agradeciendo y bendice. Y él va caminando por el sendero de la gratitud. Y a lo que él camina por el sendero de la gratitud, hace que la vida sea bella para él. Y la va disfrutando, saboreando. Y esto se llama el escudo geomántico. Estas son las casas geománticas. Por ejemplo, acá se formó una figura geomántica. Por dar un ejemplo, cómo me siento yo en el presente. Me siento rodeado de muchas personas que están acá. También acá se ve, lo que se ve también en esta figura acá, por ejemplo, es cómo, por ejemplo, las personas que juegan limpio y personas puras, con pureza de propósito, cómo a pesar de las dificultades van a salir adelante. ¿Qué sería tu mensaje para las personas extranjeras que visitan Uruguay o la feria? El mensaje mío es que lo que se ve en Uruguay es lugares, por ejemplo, de mucha naturaleza y muy lindas playas. Y hay algunos lugares que son un poco peligrosos, pero están más bien un poco alejados de la ciudad. Y tenemos lugares muy lindos, muy pintorescos y muy seguros. Por ejemplo, este lugar acá es un lugar muy hermoso, donde hay muy buena vibra. Lugar de Parque Rodó, también hay lugares para paseos hermosos. Vemos Punta de Leite, Piriápolis, muchos balnearios muy bonitos. Concluimos nuestro día con una breve invitación de Fanny para visitar el país ganadero de Uruguay. Contanos, tú eres de acá de Uruguay. Sí, yo soy de Uruguaya también. ¿Qué le podrías decir a las personas que ven este video acerca de Uruguay? Bueno, Uruguay es un país maravilloso. Tenemos una naturaleza divina, tenemos una capacidad energética muy importante. Somos personas que podemos brindarnos y ayudarlos. ¿Qué destacaría de Uruguay para las demás personas que no han venido, que no conocen? En cuanto a geográfico, en cuanto a personas, geográfico, de toda la naturaleza divina que tenemos, los cerros, las aguas, los espacios verdes. En cuanto a las personas, la amabilidad, la hospitalidad que tenemos, que brindamos la mayoría. Obvio, ¿no? Hay de todo. Sí, exacto, sí. El porcentaje muy bien no lo sé, pero sí, creo que somos los más los que estamos dispuestos a ayudar y hospitalizar y abrirnos e integrar, así que bueno. ¿Cuál es tu nombre? Fanny. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like o tu comentario. Queremos saber lo que piensas. De igual forma, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Recuerda que es gratis. Y así nos ayudas a continuar creando este tipo de entretenimiento. No te pierdas el próximo video donde vamos a estarte compartiendo nuestra experiencia en la emblemática punta del este de Uruguay.